Quiero jugar a un juego. Dentro de un par de horas nos va a llegar el tráiler de Show X, la décima entrega de la saga Show, que será una intercuela entre la primera y segunda película. La verdad que Spiral fue una película que estuvo entretenida, pero vamos a ver, echábamos mucho de menos a Jigsaw, John Cramer, nuevamente con Tobin Bell, y yo pienso que esta película va a estar muy guapa y que será un regalo para los fans de la saga. Y puede ser muy interesante jugar con todo esto entre la primera y segunda película, puzzles que no conocíamos, secretos todavía por revelar, porque si algo hemos aprendido de la saga de Show es que te van dejando pistas y al final lo que tú creías que era esto no lo era. Nuevas sofisticadas trampas llenas de momentazos, de tensión, con el tema oficial de fondo y con las míticas frases de vivir o morir, tú decides. Vamos a ver qué tal dentro de un ratito lo tenemos aquí y reaccionamos en breve. Bueno, se ha hecho de rogar, son en España ahora mismo a las 2 de la noche y el trailer acaba de ser lanzado. Dura 2 minutos y 36 segundos, le damos volumen y lo vemos en inglés. Show X. El cáncer. El cáncer. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ya comienza lo bueno. Hola a todos, es hora de jugar un juego. Todos pretendieron que me cura, pero lo que he planeado para todos, es muy real. ¿De acuerdo? No, 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 no. Lo único que no ayudé es tu anesthetico. Pero confía en mi, iluminación. ¡Ah! ¡Y te quiere que signa Remain al mundo. Billy! ¡Villy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amanda! ¡Qué guapo, tío! ¡Wow! Pepinazo de tráiler. ¡Puro show! Las trampas. Vamos a ver cómo fue lo de la operación del cáncer de John Cramer por lo que hemos visto en este tráiler. Esto es puro show, tío. Esta entrega puede estar muy guapa y puede estar a nivel de la primera y segunda película que son palabras mayores. Yo confío plenamente y nada, lo tendremos en septiembre aquí en España. Veremos a ver qué tal, pero me ha dejado muy buen sabor de boca este tráiler. ¡Suscríbete al canal!